¡Un pájaro tosiendo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Siempre he querido jugar a Minecraft! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Eh... ¿Por qué está volando este árbol? ¿Es que no hay gravedad en este juego? ¡Ah! Bueno, es pequeña, pero es mi casa. ¡Muh! ¡Oh! ¡Eres una vaquita bonita! ¡No, no, no, no! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Eh! ¡Diamantes! ¡Chubá! ¡Mola que no haya gravedad en el juego! ¡Guay! ¡No, no, no! ¡Dala, dale, suscríbete y serás muy sensual!